¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Seguimos hoy considerando el discurso de Jesús aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y continuaremos hoy leyendo los versículos 9 hasta el 11. Dice el Señor Jesús, «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». El Señor quiere que seamos felices y nos gocemos de la vida. Uno de los frutos del Espíritu es tener gozo en la vida. Tenemos cierto temor de aquellos santos, superpiadosos, que no tienen ningún sentido del humor y andan siempre con la Biblia bajo sus brazos. Un cristiano que lleva fruto tendrá mucha alegría en esta vida, se gozará al asistir al culto bíblico, y se gozará de servir al Señor. La vida que tiene comunión con Cristo sí se goza mucho. Estas cosas son tan maravillosas y muy importantes. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo quince, de Juan. «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Cristo está hablando aquí en este discurso a creyentes. Debemos amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Es triste ver a los hermanos en nuestras iglesias que se critican, se atacan y chismean el uno del otro. El Espíritu de Dios no está obrando en tal situación. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica y todavía rechace este mandamiento de nuestro Señor. Amar como Él nos ha amado es amar en el nivel más alto. Sólo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Continuemos ahora con los versículos trece y catorce. «Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Allí está la prueba. La vida cristiana no es una cosa a la aventura, en que uno meramente sigue viento y marea. ¡No! La vida cristiana es seguir sus instrucciones, y sus instrucciones son muy claras. Si usted, amigo oyente, las sigue, llevará fruto. Él entregó su vida por nosotros, pero ahora nos pide que le obedezcamos. Él es nuestro amigo porque murió por nosotros. Nosotros somos amigos de Él cuando guardamos sus mandamientos. No nos pide que muramos, Él ya hizo eso. Nos pide guardar sus mandamientos. Alguien le preguntó en cierta ocasión al gran evangelista Dwight L. Moody, si él tenía la gracia para morir. El Señor Moody contestó que no la tenía, pero esperaba que cuando la hora viniera para morir, que el Señor se la daría, y amigo oyente, se la dio. Continuemos con los versículos quince y dieciséis del capítulo quince de San Juan. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado. Y esto es algo que vale la pena reflexionar mucho, amigo oyente. Piense usted en la norma que Jesús nos da. Él murió por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas por otros? Nos pide que le obedezcamos y que hagamos lo que Él nos manda hacer. Cristo nos dice que Él nos ha revelado lo más íntimo de su ser, y Dios quiere revelarse a nosotros. Recuerde usted cómo se acercó a Abraham para revelarle su plan, porque Abraham era su amigo. Ahora, Jesús nos dice que nos ha revelado las cosas de Dios. Eso es lo que hace un amigo. ¿Cuántas personas pueden ir a donde usted para desahogarse o revelar lo más íntimo de su ser? Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que le sea posible a uno ir donde ese creyente para contarle los problemas a fin de recibir de él mutua comprensión, ayuda y aliento. Es así como debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, fíjese usted en las palabras, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». A muchos no les gusta la doctrina de la predestinación, pero es una verdad maravillosa y práctica. Muchos cristianos desalentados se han encomendado al Señor diciendo, «Tú me has llamado y me has elegido, y yo soy tu hijo». El doctor G. Campbell Morgan, por ejemplo, dijo, «Él me eligió a mí, por eso es la responsabilidad de él». Eso, amigo oyente, es confianza. Este grupito que está escuchando estas palabras de Jesús se va a dispersar dentro de unas horas. El pastor será crucificado y las ovejas se dispersarán. En tal hora, Jesús les dice, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Un predicador que había sido convertido en su vejez había sido culpable de robar antes de ser salvo. Una noche después que recién comenzaba a predicar en cuanto a su Salvador, siendo todavía un nuevo cristiano, pasó por un gallinero en camino a su casa. Fue una gran tentación para él, pero se detuvo y oró diciendo, «Señor, tu propiedad está en peligro, y no estoy hablando de las gallinas». Es maravilloso, amigo oyente, llamar al Señor así. El propósito de Dios es que produzcamos frutos, no simplemente un fruto pasajero, sino fruto que permanezca. Si permanecemos, entonces podemos pedir en su nombre. Las contestaciones a nuestras oraciones constituyen un buen barómetro de nuestra espiritualidad. Llegamos ahora a la culminación de esta sección en cuanto a llevar fruto, y precisamente aquí Jesús menciona una vez más que debemos amarnos unos a otros. Leamos el versículo diecisiete. «Esto os mando, que os améis unos a otros». Ahora esta debe ser la relación entre los creyentes. Hay también una relación con el mundo, y ahora Jesús entra en ese tema. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo quince de Juan. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Ahora fíjese usted lo que pasará. Si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. Creemos que la popularidad de un cristiano debe ser una indicación de cómo representa a Cristo ante el mundo. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular en el mundo. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús. El mundo no amará al verdadero Hijo de Dios. Amigo oyente, el mundo le amará si usted es del mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. No es que tiene que portarse extrañamente ni de una manera superpiadosa. El mundo le aborrecerá si usted es un hijo de Dios. Esto es difícil, especialmente para los jóvenes que anhelan tanto ser populares. Vamos a hablar claro con nuestros jóvenes y vamos a decirles lo que dice el Señor. No van a ser populares en el mundo si son hijos de Dios. Desafortunadamente, hay muchas personas en la iglesia hoy en día que no son renacidas de veras. Y también le aborrecerán si usted es un hijo de Dios. Aborrecerán al predicador si es fiel a la palabra de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, una vez más, que tenga cuidado con el cristiano que es popular con el mundo. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 15 de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, no trate usted de ser mayor que su Señor. El siervo no debe ser más popular que el maestro. Simplemente siga proclamando la palabra de Dios. Uno de los problemas es que no conocen al Padre. El otro problema es que no quieren que su pecado sea revelado. Jesucristo prendió la luz del cielo en las almas de los hombres, y cuando uno prende la luz, pues pasan muchas cosas. Las ratas, las culebras y los lagartillos odian la luz y corren para encubrirse. A propósito, odiarán también al que prende la luz. Jesús dice, «Sin causa me aborrecieron». Y no hay causa para aborrecer a Jesús. La causa se encuentra en los corazones pecaminosos de los hombres». Continuemos ahora con el versículo 23. Dice Jesús, «El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece». Este es un versículo importante. El mundo no aborrece su idea de Dios, si es alguna persona vaga por allá lejos. Es a Cristo al que aborrecen. Jesús dice que cuando un hombre le aborrece, aborrece también a Dios el Padre. Es posible que usted diga que cree en Dios y que es popular, pero la prueba decisiva es su relación y su actitud en cuanto a Jesucristo. Uno no puede ser popular y creer en el Señor Jesucristo porque es a Él a quien aborrecen. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, «Sin causa, me aborrecieron». Algún bromista ha dicho, «Dios creó al hombre a su imagen, y ahora el hombre está creando a Dios a su propia imagen». Ese es el tipo de Dios que quieren los hombres hoy en día, y el tipo de Dios que creen que está gobernando el universo. Jesús cita aquí estas palabras como cumplimiento de los Salmos 35, 19 y 69, 14, cuando dice que «sin causa le aborrecieron». Aborrecen a Jesucristo porque han creado un Dios falso que no es el Dios de la Biblia. Y leamos ahora los versículos finales, versículos 26 y 27 de este capítulo 15 de Juan. «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». El Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. ¿Es Jesucristo una realidad en su vida, amigo oyente? Si lo es, tal cosa es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Una manera de saber si el Espíritu de Dios está obrando, es ver si Cristo es glorificado. Si el Señor Jesús no es una realidad como usted desea que sea en su vida, pídale entonces al Espíritu Santo que haga una obra en su corazón. Necesitamos, amigo oyente, la realidad de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús les dijo a estos hombres que darían testimonio acerca de Él, y ciertamente lo hicieron. Es el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo lo que estamos estudiando ahora mismo. A nadie le fue posible dar tal testimonio sino sólo a los apóstoles, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo quince del Evangelio según San Juan. Y pasamos ahora al capítulo dieciséis. Este capítulo todavía es parte del discurso del aposento alto. Aprendimos en el capítulo anterior que los suyos deben amarse unos a otros. Y esto nos sirve de verdadero reproche. Es un reproche que Él tenga que mandarnos que hagamos esto. Es un reproche porque muestra que no somos tan atractivos como nos creemos. Necesitamos la ayuda sobrenatural para poder amarnos los unos a los otros. Luego nos dijo que debíamos identificarnos con Él. Y esto dará por resultado que el mundo nos aborrezca. Les dijo a ellos que, si Él no hubiera venido, no habrían tenido pecado. Leímos esto en el versículo veintidós del capítulo quince. Ahora Jesús no quiere decir que ellos no habrían tenido sus propios pecaditos, sino que desde que Él había venido, sus pecados personales no eran nada comparados con la inmensurable culpa de rechazar al Salvador del mundo y al Señor de la gloria. Permítanos decirle lo siguiente, amigo oyente. Si usted está escuchando esta transmisión y rechaza al Salvador, yo soy el peor enemigo que usted jamás pueda tener. No le es posible a usted entrar en la presencia de Dios y decir que nunca ha oído hablar del Salvador. Ha oído el Evangelio, y esto aumenta su culpa. No tan sólo hay grados de recompensa en el cielo, sino también grados de castigo en el infierno. La persona hoy en día que oye acerca de Jesucristo y vuelve a la espalda a Él, queda en la misma categoría en que se halla Judas Iscariote, quien estuvo en la presencia de Cristo, y luego le volvió la espalda. Rechazar al Señor Jesucristo, amigo oyente, es el pecado más grande de todos. Hay quienes preguntan si los paganos del mundo son perdidos o no. Sí, son perdidos, porque son pecadores, pero nunca han cometido el pecado de rechazar a Cristo. Yo preferiría más bien ser otentote por allá en las tinieblas del África, sin haber oído nunca el Evangelio, que ser pecador sentado en el banco de una iglesia donde se predica la Biblia y aun así rechazar a Jesucristo. Hay muchos en nuestras iglesias que cometen este pecado terrible de rechazar a Cristo Jesús. Los apóstoles hallaron esta misma situación, y Jesús les amonesta en cuanto a esto en el próximo capítulo. En el principio de este capítulo dieciséis, Jesús todavía está hablando en cuanto al odio del mundo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo dieciséis de Juan. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El Señor no quería que los apóstoles fueran escandalizados por lo que les acontecería. Es característico de los fundadores de organizaciones, y especialmente de las religiones, hacer el esfuerzo de presentar un glorioso futuro para sus organizaciones. El método del mundo es hacer la propaganda por los maravillosos beneficios, y hacer poco caso de las dificultades y desventajas y privaciones y sacrificios. ¡Cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo! Es verdad que en el capítulo catorce nuestro Señor nos dijo que va a prepararnos lugar y que nos tomará a Sí mismo. Pero también deja muy en claro que si le vamos a seguir acá, significa abandonarlo todo. Él dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dijo que si le vamos a seguir, debemos tomar nuestra cruz, no la cruz de Él, sino nuestra propia cruz, y seguirle. Si sufrimos aquí, reinaremos allá con Él. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él dijo que sus seguidores están en el mundo, mas no son del mundo, y que el mundo los aborrecería. Dejó todo eso en claro. Nunca dijo que nos sería fácil seguirle aquí. Demasiadas veces la que se profesa iglesia, en lugar de declararse a favor de Cristo, sale al mundo jactándose de que va a ganar al mundo. Y no lo ha ganado ya por dos mil años. Para lograr ganarlo, siempre trata de popularizar la religión, trata de hacer que sea bien atractiva para el mundo. Usted notará que hoy en día hay iglesias que hacen uso de todo tipo de inventos y tretas y trucos para atraer a los impíos. Demasiadas personas dicen que hacen estas cosas para poder ganar al mundo. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted se declara a favor de la palabra de Dios, tendrá enemigos y éstos le atacarán. Aún hay líderes en la iglesia y miembros prominentes de iglesias que tratan de manejar la iglesia. No lanzan un ataque directo contra la Biblia, sino contra los que tratan de enseñar la Biblia. Ojalá, amigo oyente, que usted asista a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, porque necesita de su apoyo. Hay historias trágicas en todas partes. Un diácono de una iglesia, por ejemplo, ha acabado ya con tres predicadores. Uno salió quebrantado de salud, otro simplemente se marchó del ministerio, y el tercero renunció. También un pastor está hoy vendiendo automóviles usados. Dice que prefiere más bien tratar con los automóviles usados que con los cristianos usados. Jesús amonesta pues a sus discípulos en cuanto a todo esto. La palabra que usa aquí es tropezar o ser escandalizados. Les amonesta de antemano para fortalecerles y dejarles saber acerca de lo que les espera. Les ama hasta el fin, y por eso les deja saber que estará con ellos, y que comprende muy bien lo que les va a pasar. Él sabía que llegarían momentos cuando ellos serían ofendidos a causa de él. Sabía que Pedro, por ejemplo, le iba a negar aquella misma noche. Les dijo a sus discípulos lo que sucedería para alentarlos y dejarles saber que él les sostendría en todo. Quería que aprendieran su responsabilidad para con Dios y a no sentirse ofendidos por las cosas que los hombres desharían. Cuando les dice que serían expulsados de las sinagogas, les está advirtiendo en cuanto a una cosa terrible, porque en aquel entonces el ser excomulgado era lo peor que podría suceder a un judío religioso. En otras palabras, estos hombres tendrían que pagar un alto precio al declararse a favor del Señor Jesucristo. Los judíos religiosos los expulsarían. Y, amigo oyente, una vez más deseamos hablar con toda franqueza. Si usted se declara a favor de Cristo Jesús, le costará algo. Jesús determina una vez más la causa del odio del mundo. Y dice que no conocen al Padre y tampoco le conocen a Él. Es por eso que el mundo aborrece la palabra de Dios. Es por eso que el mundo aborrece al verdadero creyente. Luego dice aquí, en el versículo cuatro del capítulo dieciséis, «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros». Les está dejando saber lo que viene, y les está entrenando para lo que ha de venir. El Señor siempre nos prepara, amigo oyente, y a través de los años hemos aprendido que este es el método de Dios. Hemos aprendido mediante la experiencia propia y observando a otros, que el Señor nos entrena y nos prepara para lo que nos queda por delante. Veamos ahora el versículo cinco de este capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan. «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?». Es verdad que Simón Pedro le había preguntado a dónde iba, pero Pedro había hecho la pregunta de un pequeñito. Y Jesús está diciendo ahora que ninguno de ellos ha discernido en verdad lo que va a tomar lugar. Ninguno de ellos ha preguntado inteligente ni espiritualmente. Ahora el versículo seis de este capítulo dieciséis de Juan dice, «Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón». Estos hombres se dejan abrumar por completo por el hecho de que Él los iba a dejar. Y, amigo oyente, eso es algo que los cristianos hoy en día necesitamos evitar. Muchos cristianos dejan que una experiencia les amargue, experimentan algún chasco y quedan abrumados de tristeza y hasta se alejan de Dios. Hay quienes ni aun entran en una iglesia porque están muy amargados a causa de algún incidente del pasado. Otros que han perdido a un ser querido están constantemente de luto. Eso no debe ser así. No debemos dejarnos abrumar por la tristeza. En el versículo siete, el Señor dice, «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré». ¿Por qué fue mejor que el Señor Jesús se fuera? Amigo oyente, no es posible ofrecerle algunos motivos, y estamos seguros de que usted puede pensar en otros. Uno de los motivos es este. Su propósito en venir al mundo fue para morir, como él mismo lo expresó allá en el capítulo diez del Evangelio de Marcos, versículo cuarenta y cinco, cuando dijo, «Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Cuando esto ocurrió, entonces él volvió al Padre porque había terminado la obra para la cual fue enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que él se fuera. Ahora hay otro motivo. Cuando él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre, y eso quiere decir que cuando él estaba en Galilea no le era posible estar en Betania al mismo tiempo. Recuerde que María y Marta le hicieron recordar eso, cuando dijeron que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día, en su cuerpo humano, no les sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso les dice que les enviará al Espíritu. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, igual como está con usted allí donde se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Este programa es producido por Radio Transmundial.